Hola chicos, librillo 7, que es lógicamente continuación del librillo 6 que no habíamos acabado el tema. Habíamos ya precisado la pregunta, que dirás, bueno, ¿y por qué esa pregunta? ¿Para qué tanto rollo? Si luego al final solo hay que poner un numerito. Bueno, pues esa pregunta yo creo que responde a lo siguiente. Primero, he puesto un contexto de la pregunta en un día de asueto, en un día de excursión, en un día en que el rendimiento no va a intervenir para nada. Ese día no va a haber notas, ese día no va a haber exámenes, no va a haber resultados, ni nadie me va a poner bien ni mal. O sea, me lo voy a pasar bien. Bien, perfecto. O sea, el interés ya está depurado. No va a ser un interés interesado, sino sencillamente un interés de emoción, emotivo. Luego, esa pregunta, que no la he querido resumir, al revés, la he querido dilatar, le he querido dar emoción, he querido dar expresiones caricaturescas de ellos mismos, diciendo, mamá, mamá, que otros hemos dormido. O sea, meterles. Todo eso es una carga paulatina del muelle. Clac, 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 vas presionando, vas presionando, vas presionando, vas presionando. ¿Eh? Es como tensar un arco, una flecha. ¿Eh? No se tensa así de golpe, ¿no? Vas tensando poco a poco a poco. ¿Para qué? Para que en el momento justo, ¿eh? La respuesta sea veloz, rápida, espontánea, no premeditada, no ponderada en cuanto a sus consecuencias. O sea, ningún niño le ha dado tiempo a decir, es que si pongo a fulanito, no pongo al otro. Es que fulanito llevará la videoconsola, llevará TVOs en el autocar, llevará esto, llevará... No, no, no. No le he dado tiempo ni a eso. He querido pillarle paz. ¿Eh? Totalmente desprovisto de segundas intenciones. Para que fuera espontánea, para que fuera rápida, para que fuera emotiva. Que es de lo que se trata en este caso. Muy curioso, para que veas la volubilidad de el chiquillo en cuanto a sus preferencias. Y eso que suelen ser bastante fieles, es decir, suelen coger un amiguete y tenerlo durante muchos años de infancia. Pero bueno, pero aquello de ahora te adjunto, después no te adjunto, te he vuelto a juntar, y mañana también, y al día siguiente no. Es de... Cosas... Esos altibajos. Esa intermitencia continua en el tajunto, en el tajunto. Recuerdo que una niña, al salir de clase después de haber hecho este test, se me acerca a mí, aquello de que íbamos ya camino del patio, se me acerca a mí y dice, profe, profe, ¿puedo cambiar la respuesta? Dice, es que ahora ya no, ya no es mi mejor amigo. Me quedé... Me quedé... Me dijo, para que veas que tú has estado persiguiendo ahí una... un puritarismo científico, una ponderación de no sé qué, has estado haciendo elucubraciones y diseños, y ella va y dice, oiga, es que ya no. Me dejó un poco planchado, pero bueno, al mismo tiempo, sabemos ya cómo son los niños. Seguro que, al salir de clase, no era su amigo. Cuando llegó al patio, seguro que ya volvió a ser su amigo. En fin. El test, digo, las respuestas al test que en el vídeo anterior te dije y te propuse eran de respuesta simple. Es decir, sólo habían podido optar por un niño. Entonces, claro, si con eso ya hacemos el gráfico, por sí nos dará un gráfico. Que queremos adentrarnos un poquito más, que nos gusta el tema, que tenemos afición por él, que queremos precisarlo, pues bueno, podemos hacer una pregunta, la misma pregunta, pero de respuestas de opciones múltiples. No sé si te lo dije en el vídeo anterior o no. Consiste, pues, en hacer una hojita pequeñita, no muy grande, no un fondo ni nada, una cosita así. Y poner, salvo la casilla suya, reservada a su número, al número del individuo, poner luego tantas como quieras opciones. Una, dos, tres, cuatro, incluso hasta quinta opción. Y aquí, para centrarles más, le metes esto del círculo, que a ellos les va mucho. Es decir, para el niño, saber dónde tienen que poner el número, les centra, y a ti también para la corrección. No es lo mismo que te ponga aquí un número, que te lo ponga por aquí, que te lo ponga por aquí, desmanejado, les calibra el tamaño, es decir, todo sentido práctico. Y entonces, a continuación, de haberle hecho la pregunta, ¿quién te gustaría tal, tal, tal? Dices, ay, espera un momento. Y se queda así. Dicen, ¿qué? ¿Ese niño que has puesto? Y se queda pensando, ¿es que el profesor habrá quien he puesto? Digo, sí, es el que has puesto. Qué mala suerte, que resulta que se ha puesto malito por la noche, y no puede venir. Pues ponme rápidamente, corre, ¿a quién quieres? Si no ha venido él, ¿a quién? Y entonces el niño, que ya tenía rellenado esto, con su amiguísimo el 10, dice, ah, pues con el 8. Y luego, le dices, dices, ¿ya está puesto? Sí. Ay, qué mala suerte. Resulta que ha sido acoger a otro, a otro, que venía su abuela, y claro, venía del pueblo, y no ha podido ir de excursión. Él sí que quería, pero su madre, no, no puede ser, que vas a ver a la abuela, no sé qué, y se ha tenido que quedar en casa. Vale, pues no pasa nada. Ponme a otro, ¿eh? Que ni esté malito, ni haya venido su abuela. ¿Eh? Y entonces va, y te pone otro. Y con otra excusa, también así de tipo infantil, para ellos, bastante menos símil, le haces poner una cuarta opción. ¿Eh? O sea, aquí el 10, el 8, el 22, y el 31, si es que la clase 31. Y con estas opciones múltiples, entonces tú ya, luego, harás un estadillo, un estadillo, donde, cuando toque, el número este, el 5, que es el que ha elegido, podrás, en el 5, vas poniendo, en primera opción, en segunda opción, en tercera opción, en cuarta opción, en quinta opción, etc. ¿Visto? Y entonces, en primera opción, pondrás al 10, ¿eh? En segunda opción, al 8, en tercera opción, al 22, y en cuarta opción, al 31. Cuando tengas, todo este, estadillo relleno, tú dices, bueno, vamos a ver, cómo han sido, cómo puedo ponderar, cómo puedo matematizar, que aquí viene, lo que es la, la estadística, y la aplicación, a modelos matemáticos, fáciles, pero bueno, no deja de ser eso, la aplicación, de un fenómeno social, de un sociograma afectivo, a modelos matemáticos, ay, permíteme que haga un inciso, ya sé que soy, un desastre, pero permíteme que haga un inciso, esto, es un test, de, afectividad positiva, ¿qué significa positiva? De querer, de afecto positivo, lo contrario, sería de afectividad negativa, o de rechazo, ¿eh? También se podría poner, y haber hecho aquí una hoja, de decir, tú, un hermanito, ¿eh? ¿a quién amas? ¿a quién quieres? ¿y a quién odias? ¿qué sería una cruz o una espada? Y que aquí te pusiera a su mejor amigo, con el que quería ir, y con el que quisiera, que jamás estuviera a su lado. Bueno, yo de esto, no soy, ni he sido, nunca, partidario. ¿Por qué? porque los sentimientos negativos, y el rechazo, y el odio, son sentimientos negativos, no hay que fijarlos, no hay que echarles fijador, recuerda, y echarles fijador, es, por ejemplo, esto, el niño, en su mente, puede que este test se le haya grabado, para el futuro, sí, aquella vez que el profe nos hizo, una pregunta, yo elegí a fulanito, y se acordará toda su vida, de a quién eligió, bueno, pues también, y a lo mejor más, todavía por ser negativo, por desgracia, se agrava más, estaría siempre, que le preguntaran, ¿a quién rechazaste? ¿a quién dijiste que ni hablar? Así, a fulano. Bueno, y eso, lo tendrá grabado, o sea, tú contribuiste, a que ese rechazo, se grabara, más profundamente, en un momento determinado, en su carpeta, de rechazos, y eso, no es positivo, y menos, viniendo, de un, educador, o de un, profesor, por eso que yo, sentimientos, negativos, nunca, les, obligué, a expresarlo, no es, no es bueno, positivo, sí, ¿por qué? Porque, oye, desear el bien, querer, siempre es positivo, siempre hará bien a las personas, y de lo contrario. Imagínate, que, aquí estarían los resultados, de la ficha 6, que ha elegido, en primer lugar al 7, en segundo lugar al 5, en cuarto lugar al 10, en sexto lugar al tal, 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 cuando tengas todo el estadillo, tú dirás, bueno, vamos a ver, incremento, o intensidad, de, elección, es decir, ¿quién ha sido, más elegido? ¿Quién ha sido, el deseado? Creo que en inglés hay una palabra, el hombre deseado, o no sé qué, el chairman, me parece, sí, el chairman, no sé, ¿quién ha sido? Entonces tú empiezas y dices, bueno, voy a empezar por el 1, a ver, ¿cuántas veces encuentro el 1, elegido, en primer lugar? Pues mira, el 1 está aquí, el 1 está aquí, el 1 está aquí, tres veces en primer lugar. Si tú, a este primer lugar, ponderas y dices, bueno, pues yo a este le voy a dar, cuantitativamente lo voy a expresar, multiplicando por 10, a esto lo voy a multiplicar en segunda opción, por 7, a este por 4, y a este por 2. Estos números son aleatorios. Si tú luego ves que te salen cosas muy separadas y que no reflejan tal, pues varías, acercas este con este, distancias estos, etcétera, hasta que te dé una cosa. Estos son aproximaciones para la visualización. Es como un mapa de relieve, un mapa de relieve de esos que hacen así, con plástico, con lo que sea, no responden, las alturas que han puesto a la montaña, no responden proporcionalmente a la realidad. Porque si hubieran hecho a escala, el largo del mapa, con respecto a la altura, esa altura sería casi microscópica. Claro, y saldría un mapa con poquísimo relieve de forma, que no, ¿ahora qué hacen? Pues cogen el factor altura, y lo multiplican por 20, a lo mejor, respecto al factor longitud, y te salen las montañas elevaditas, y dices, ¡ay, mira esta montaña! Pues lo mismo aquí. Es cuestión todo de convencionalismos para facilitar la visualización. Imagínate que tú luego ya, en otro estadillo, eso sí, aquí te hinchas a hacer estadillos, pero bueno, como es una cosa que te gusta, y la haces porque quieres, pues perfecto. Y dices, el estadillo ha sacado cuatro opciones en primera, o tres, entonces yo digo, tres por diez, treinta, tiene treinta puntos, más. En segunda opción, ha sacado aquí uno, y aquí otro, o sea, solo dos, pues dos por siete, más catorce. En tercera opción, tiene aquí un uno, aquí está el uno, aquí está otra vez, aquí está otra vez, otra vez, pues entonces tiene cuatro veces, cuatro por cuatro, más dieciséis. Me has cogido el proceso, ¿no? Total igual a, tanto a ochenta y cinco, ochenta y cinco. El número dos, igual a sesenta y siete. El número tres, igual a noventa y tres, etc. Este número, que es el resumen, o el final de la computación de ese niño, es el que tú habrás de expresarlo en tu gráfico, en tu sociograma, o diagrama, bueno, diagrama por ser claro, esperemos que logres esa claridad, y sociograma por ser de cuestiones sociológicas, y grama por ser dibujo gráfico. Bien, entonces, ese número es el que tienes que convertir, en tamaño. Si eliges, si eliges, como en, en el, si eliges, sociogramas, de tipo, superficial, es decir, que solo sean, de dos dimensiones, ¿eh? De largo y ancho, pues te sale, que sea una cosa así, tú dices, oye, el número tres tenía noventa y siete, es el que más, pues bueno, voy a darle a él, para diferenciarle de si es niño o si es niña, diremos, sexo femenino, lo represento por un triángulo, que ya es algo visible, y sexo masculino, lo represento por un círculo. El número siete, que es niño, sí, y es el que tiene más, noventa y tres, y noventa y tres, está, muy separado del resto, muy junto, porque hay otros muy próximos, eso también lo has de tener en cuenta, y bueno, pero yo lo voy a hacer, un círculo, si es niño, un círculo, grande, que responde, al, cuánto, al cuantificador, de noventa y tres. Hay otro niño, que tiene, eh, la mitad, que tiene cuarenta y cinco, pues bueno, tú a ese otro niño, que es niño también, le representas por otro círculo, eh, pero, le representas ya, de un tamaño aproximadamente de la mitad. O sea, que esto sería un noventa, esto sería un cuarenta, esto sería un cincuenta, que eso sirve algo más, los del sesenta, setenta y ochenta, pues vas haciendo más grandes, más pequeños, e incluso, si quieres tirar a más pequeños, y dejar ya, a los que tengan alrededor de diez, veinte o cero, pues dejarles, pues una cosita, así, lo suficiente para que dentro quepa, el número, que te hace reconocer, de qué niño o niña se trata. Y si no fueran niños, que fueran niñas, pues entonces, la niña que más tiene, y tiene casi tanto como esto, pues un señor triángulo, y aquí estará metido el número de la niña, o si la niña número siete, Carmina, pues aquí estará metido su siete, y este era el niño Andrés o Paco, Paco, que es el número dieciocho, pues aquí estaría bien. Y entonces se vería bien como las flechas, van hacia él, o vienen, o se cruzan, o todo esto. Decíamos que en el mejor diagrama, es aquel en que se crucen menos las flechas, y en el que se vean las agrupaciones. Bien. Esto sería un diagrama de tipo superficial. En el diagrama de tipo volumétrico, pues te inventas sistemas de volumetría. Yo estuve mucho tiempo haciendo un sistema que había visto en una revista, y me gustó. Era un sistema de plataformas sobrepuestas. Ejemplo. Dando por sentado que esta es la plataforma del suelo, el siguiente nivel ya, pues era, qué sé yo, este. Y esto le hacía solamente un corte así, y ahora hacía así. Haces aquí unas rayaditas así, que de sensación de corte, o de grosor. Bien. ¿Qué significará? Que aquí ya tenemos dos estados. El estado suelo. No me colocaremos al niño o a la niña que no haya recibido ninguna solicitud. Un niño estaría aquí. Una niña estaría por aquí. ¿Y por qué? Uno por aquí y otro por aquí. Ah, pues porque aquí estará aquel al que va a preferir ella, que es este niño, que ya está, aquí no se necesita ya hacer tamaños mayores de círculo ni de triángulo. Este niño, que es el que ha recibido su solicitud. Y que está ya encima de la plataforma por haber recibido precisamente una. En fin. Luego estaría otra plataforma, su respuesta, o a lo mejor dos, vete a saber, si tuvieras dos muy disociadas, si tuvieras dos muy disociadas, que no hay ninguna flecha entre esta y esta, pero bueno, lo normal es que lo puedas hacer así, y aquí le vuelves a hacer el cortecito. ¿Y si por aquí también hay? Pues así. Aquí, en este estrado, ya estarían los que habrían recibido una aceptación superior, un grado superior. Y si lo has hecho mediante la apuración, mediante la ponderación cuantificada, pues entonces tú dices, aquí, los que no han sacado nada, los de cero. Aquí los que han sacado entre, 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 o sea, de cero a diez. Aquí los que han sacado entre diez y veinte, o entre diez y treinta, o entre diez y cuarenta. Luego, en sucesivas plataformas, ¿eh? Pues, los que hayan sacado, etcétera. Y, sí, y luego puedes hacer incluso plataformas más destacadas, porque hay algunos que han hecho esto, que han sacado mucho más que el resto, y para distanciarles, tú les haces una plataforma, ¿eh? Una plataforma donde estarían ellos, no, no, esto no, este sería el rayado, como una piedra emergente. Y aquí estarían ahora los líderes. Y puede que hubiera uno solo que tuviera mucho más que los demás, pues fábrica, vale, aquí uno solo para él, ¿eh? Le fabricas uno solo para él, cuidando que esto sea paralelo a esto, para que viera el gráfico, ¿eh? Y aquí estaría el rey, el niño tal, o la niña tal, que con su número que pones ahí, ya estaría bien. Y luego vendrían todas las flechitas, si aquí hay un niño, aquí hay una niña, aquí puedes poner también otro, aquí tal, aquí esto, pues entonces ahora vienen las flechas, aquí a aquí, qué sé yo, de aquí a aquí, de aquí a otro que hubiera aquí, etc. Y has de procurar que la colocación de los símbolos de cada niño acorten la distancia de las flechas y que las flechas no se corten apenas. Si hay una flecha que se te corta aquí con este, ah, pues este, oye, pues estaría mejor este colocado aquí porque claro, con este, tengo que subir este aquí, pues a lo mejor está mejor colocado aquí, etc. Y lo vas colocando. Y entonces ya te da la sensación de un grupo donde hay distintos niveles de aceptación y donde se ve la relación dual, la relación de uno al otro, tanto la de ida como la de vuelta. Imagínate que este está aquí porque ha recibido tres de quien sea, pero luego él prefiere que se yo a uno de abajo. Pues tienes que dibujar una flecha que vaya de este al de abajo. Claro, que si fuera el de abajo ya no estaría aquí. Tienes razón. Ya por lo menos habría recibido una y estaría aquí. bueno, este es uno que hice durante muchos años y luego ya me estoy enrollando demasiado y ya no sé cómo voy de tiempo. Se me ocurrió hacer otro. Otro que te voy a expresar aquí y voy a ir un poquito más deprisa. Bueno, esta era una clase, un quinto A, niños de 10 años y como ves aquí la volumetría es diferente. Opté por cilindros y por prismas. Cilindros para niños y prismas para niñas. El volumen y la altura, es decir, la altura y el grosor que eso, ambos componentes pues dan el volumen. Lo hice teniendo en cuenta el número de ponderación que hice allí. Es decir, lo hice de múltiples opciones. Pero dije, si voy a representar todas las flechas de todas las opciones aquí va a haber tantas flechas que va a ser imposible que sirvan. Y claro, cuando una cosa ya no va a servir pues no la hagas. Es preferible reducir el número de flechas y representar solamente las de primera opción o las de segunda opción que es lo que hice aquí. Las de primera opción me parece que son las negras las flechas negras y las de segunda opción son las rojas. Mira, coge cualquier niño y verás como de él tiene que salir dos flechas. Llegar, pueden llegar las que sean pero salir dos. La de primera opción y la de segunda opción que es el 9. Pues mira, el 9 si te das cuenta sale una primera opción negra que sería hacia el 13 y una segunda opción roja que sería hacia el niño 5. Luego sí, luego él aparte recibe una segunda opción roja del 9 y una primera opción del 17 que a su vez el 17 está tan finito porque no había recibido la opción de nadie. hay que tener en cuenta luego fíjate todo lo que puedes deducir de aquí. Puedes deducir que este niño o esta niña en concreto porque es prisma está totalmente anulada que nadie la considera. Habrá que protegerla. Habrá que tener en cuenta también quiénes son sus apetecibles que son el 13 y el 20. perdón no que estaba con el 17 el 9 una niña y el 5 un niño. Si cuando tú agrupas y cuando tú sientas y cuando tú hablas y dices vete tú con tal haz tú con esto a esta niña le procuras al mismo le proporcionas uno de sus dos apetecibles le estarás dando un margen de confianza un margen de bienestar dice hombre no soy la más querida del mundo pero tengo la suerte de estar con quien quiero o con quien quiero toda esta serie de valores o de consideraciones morales de tipo ético son las que tenemos que sacar de aquí porque sí son de tipo ético las de tipo de rendimiento esas serán otras esas serán oye pues voy a poner a este porque este va bien en esto y puede echar un cable al otro etcétera pero estas son de tipo anímico de tipo afectivo y son tan importantes yo diría o más que las del rendimiento porque si vas a considerar que es más importante que un niño esté a gusto que viva satisfecho que no esté sobresaltado que no esté humillado o bien que aprenda yo creo que deberíamos preferir las primeras los valores morales los otros ya vendrán ya nos las apañaremos pero los valores morales aquello de que los niños estén cubiertos afectivamente que no vengan a sufrir a clase etcétera etcétera bueno y no hablemos ya de casos extremos como el bullying o el bullying eso ya ni hablar no aquí es para hilar ya un poquito más fino bueno y por qué di colores pues mira porque observe que aquí había un grupo de chicos que si te das cuenta se interrelacionan entre todos aquí había otro grupo centrado en el 20 que había sido muy solicitado que estaba tanto compuesto mixto estaba compuesto de niños que son los cilindros y de niñas la 11 es niña y la 10 es niña te das cuenta y el 17 ah bueno en fin y aquí un grupo mínimo de dos niñas y un digo perdón tres niñas y un niño y aquí otro grupo casi exclusivo de niñas pero con un niño un niño que está muy alejado de los chicos y que él prefiere ir con las niñas son más sensibles son más sus amigas le respetan más etcétera etcétera porque él parece que tampoco ha sido muy solicitado podíamos abundar en la interpretación pero bueno me parece que ya has cogido un poquito esa era una clase esta era la clase contigua porque yo durante mucho tiempo pasaba a dar a dos clases a una clase y a otra en una daba más tiempo y en la otra daba menos tiempo pero convivía lo suficiente con ellos como para poder incidir en estos aspectos fíjate aquí tienes todo niños todo niños aquí todo niñas todo niños oiga esta clase solo tiene niños efectivamente era una clase muy poco numerosa y tenía una, dos, tres, cuatro cinco niñas cinco niñas que se veían como agrupadas en dos grupos el uno el cuatro y el dieciséis mira que triángulo forman ahí de flechas de autocompensación unas con otras y la cinco y la diecisiete la cinco que estaba solo unida pero muy unida en segunda opción con el cuatro y a su vez el diecisiete estaba totalmente compensado con él es decir en primera opción la diecisiete quería ir con la cinco y la cinco con la diecisiete tú eres mi mejor amiga yo soy tu mejor amiga punto en segunda opción sí ya tendríamos que considerar las flechas rojas aquí tres niños que también forman ahí un bucle triple entre ellos el ocho que está entre este bloque y este este líder y este grupo el dieciocho que hace de puente entre estos dos grupos puede ser un niño que no tenga mucha capacidad de atraer pero al al estar entre los dos bloques puede ser decisivo para que todo este bloque se conjunte precisamente por él bueno aquí hay otros que unen estos dos grandes bloques este bloque con este bloque están unidos por el trece y por el doce es decir aquí el líder de un grupo y los líderes no los líderes este a uno que no es líder porque el líder de aquí que sería el seis no tiene que ver nada así mira el trece opta por el seis en primera instancia sin embargo por él el que opta en primera instancia es el quince y luego si recibe otros dos de segunda instancia y habría otras de tercera instancia y cuarta instancia que aquí las flechas ya te he dicho que no están representadas tenemos aquí un caso muy típico que yo le llamo el doblete bueno y aunque está aquí más separado pero bueno si llegamos a hacer solo las negras al tres y el once los podríamos haber puesto totalmente separados tú conmigo yo contigo pum y se acabó esto es lo que en química llaman el enlace dativo es decir tú me das lo mismo que yo recibo compartimos este electrón y ni es tuyo ni es mío los dos totalmente equiparados es curioso que todas estas moléculas sociales que pertenecen podríamos decir a la noosfera a la esfera del conocimiento y del pensamiento tienen muchos paralelismos con el mundo físico con el mundo de la agregación de la materia es muy curioso se encuentran continuamente analogías que pueden servir y nos pueden dar mucho que pensar si nuestro genoma tendrá la misma raíz el mismo padre creador que nuestras relaciones afectivas o sentimentales es para pensarlo en fin no sé qué más cositas podría decirte a ver superficiales y yo pienso que con esto ya podemos dar por cerrados el apasionante tema de los sociogramas es un tema apasionante entras en tu clase y sabes si fulanito con quien está hombre claro con aquel ya me lo dijo él oye que este lo está pasando mal pues mira como quien no quiere la cosa y sin que él se entere voy a hacer que esté con su mejor amigo en este momento este tal esto bueno chicos otra más venga hasta luego